El resumen del partido es presentado por Congelado Vallegrinova Las posibilidades son infinitas PC Wow, líderes en tecnología y computación Tarde con harto viento y con alegría Señoras y señores Arranca El partido lo vimos a través de Pasiona Virruja Deportesidades contra el equipo de Azekolina La pelota que le va a levantar Iturra Viene al centro de Iturra, es G.G. Klerkate Ribarra Está Marco Regana en la ofensiva, Marco Regana viene al centro Está Sandaña a la tabla del arquero Castro Gol, 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 gol 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 de Deportes Linares Y lo quiero gritar con el alma Señoras y señores, porque puta que es lindo Gritarle un gol de Deportes Linares Lo gana el Depo por 1 a 0 Fuiste tú Julito, fuiste tú Julito Gol de Deportes Linares Deportes Linares 1 El equipo de Colina 0 Lo gana el Depo con gol de Julio Castro Rodolfo Saez Colina está con todo buscando el empate Viene el centro Gol De Colina A los 11 minutos de partido Fue el 11 a los 11 Sebastián Guzmán Empata el partido para Colina Qué complicada se los pone esto Lo estabas pasando mal Más mal lo estabas pasando todavía ahora Con el empate de Colina Bien, bien Bien Iturra Viene el centro de Iturra Ver quién llega a la cabeza El despeje La meta para el otro lado Salina Golazo Gol Apareció por la banda derecha El patrón Te lo dedico a ti Te lo dedico a ti Para tu vieja Para tu padre Para tu hermano Alejandro El patrón Farinha Qué golazo de Deportes Linares Qué patriada del patrón En los momentos difíciles En los momentos de apremio En los momentos complicados Es donde tienen que aparecer los de verdad Y apareciste tú Alejandro Farinha Artiga Deportes Linares 2 Colina 1 Sale rápidamente de Colina Muy bien En casa Solgato A buscar a Julio Castro Estamos listos Estamos listos Ya señores Estamos listos Señoras y señores Terminó el partido Y ganó Deportes Linares Por 2 a 1 Qué lindo es ganar Qué lindo es verte ganar Deportes Linares Qué lindo es verte ganar Depo querido Lo ganó el Depo Por 2 a 1 Buen triunfo El Andirrojo Que es